Bueno, y yo, la verdad, me complace mucho saludar a nuestro siguiente invitado, algo que nos tiene, y se lo estaba diciendo hace unos segundos, algo que nos tiene enamoradas, tragadas más, el tema de los jardines verticales. De hecho, creo que una de las culpables ha sido Cami, que nos ha mostrado su jardín vertical, y Luchi, y yo, hemos estado como ansiosos de saber cómo funciona. Sobre todo, yo tengo que admitirlo, no he sido muy buena con las plantas, y yo digo, bueno, eso requiere mucho tiempo, un poco cuidado, cómo se maneja, pero para aglarte estas inquietudes, ya está Andrés Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Andrés, un placer tenerte aquí en Las Tres, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes para contarles un poquito de los jardines verticales. ¡Qué maravilla! Bueno, yo no sé si algunas de las chicas me van avisando si tienen preguntas, Andrés, pero mientras yo estoy llena de ellas. Y primero es, ¿cómo funciona un jardín vertical? Creo que su nombre lo dice, pero no está de más, digamos, hacerlo de manera específica para que nuestros televidentes entiendan. Bueno, te cuento, los jardines verticales pues tienen una gran historia, vienen desde la época de los jardines de Babilonia, pero digamos que hace más o menos unos 10 años se han estado popularizando, y la gente ha querido llevar esos jardines a sus casas, a sus oficinas, y básicamente un jardín vertical es un jardín ubicado verticalmente con ciertas características que necesita la planta para sobrevivir. Hay varios métodos de diseño de jardines verticales, tenemos en fieltros no tejidos, tenemos en contenedores, tenemos los de estilo enredadera, que simplemente la enredadera se va, digamos, aferrando a una estructura, pero todos tienen características diferentes. Lo más importante del jardín, primero es la selección de las plantas, y lo segundo es el sistema de riego. Y como tú lo comentabas, pues hay muchas opciones en el mercado, nosotros venimos trabajando con una que son contenedores modulares, que es mucho más fácil de manejar, porque entendemos que no toda la gente tiene la habilidad o el tiempo para manejar el tema de las plantas. Tocaste un tema débil, y yo creo que es complicadísimo porque saber qué cantidad de agua necesita, además porque no estamos hablando de una planta, sino de varias, y todos tienen requerimientos totalmente diferentes, o sea, yo podría enloquecerme, o primero los ahogo, o segundo las seco, pero no hay punto intermedio. Exactamente, exactamente, y eso es uno de los problemas que hemos identificado durante todo este tiempo que venimos trabajando con jardines, y es eso, o sea, el saber qué plantas seleccionar, y lo que tú dices, unas plantas tienen requerimientos diferentes a otras, cómo manejar que a cada planta le llegue su agua necesaria, su luz necesaria, eso es, digamos, el tema importante de los jardines verticales. Entonces, la gente le coge un poquito de miedo porque no sabe cómo manejarlos, y nosotros, digamos, dentro de nuestra compañía tratamos de salirle un paso adelante a eso, generando unos sistemas automáticos que te puedan decir a ti en tiempo real cuál es la humedad de tu jardín, y simplemente lo puedas regar automáticamente, o tú lo puedes hacer manualmente. O sea, hay muchas opciones de manejo para que la gente realmente se sienta cómoda y su jardín le perdure, que eso es lo que buscamos, que el jardín dure mucho tiempo, sabemos que hay gente que le gusta el tema de la jardinería, hay gente que no le gusta, pero lo quisiera tener, entonces damos esas diferentes opciones para que el manejo del jardín sea mucho más fácil. Andrés, ¿qué espacios en la casa aplican para tener ese jardín vertical? ¿En dónde se podría tener? Bueno, mira, el jardín vertical se puede tener en cualquier espacio. Normalmente lo más común es el uso en los balcones, ¿cierto? Obviamente por el tema del aire, el tema de la luz, es digamos que el más común, ¿cierto? Pero realmente el jardín puede estar ubicado en cualquier parte, pero hay que tener ciertas, hay que tener cierta idea de ciertos puntos necesarios para ese tipo de planta. Por ejemplo, nosotros aquí en la oficina, pues es una oficina con aire acondicionado, no le entra mucha luz directa, entonces hay que escoger cierto tipo de plantas que, digamos, nos resulten o nos funcionen en ese espacio, pero puede ubicarse en cualquier parte, o sea, exterior, interior, con aire acondicionado o sin aire acondicionado. Lo importante es la selección de las plantas y del sistema de riego que vas a utilizar. Bueno, hagamos de cuenta que yo digo, listo Andrés, venga pues a mi casa, tengo el balcón, tengo la pared, vamos a montar ese jardín vertical, ¿eso cómo funciona? ¿Al cuánto tiempo las voy a ver bellas, grandes, hermosas y coloridas? ¿O ya están instaladas de una vez que sean un tamaño grande? Mejor dicho, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería ese paso a paso? Bueno, te cuento, en el sistema de nosotros, digamos que nosotros siempre buscamos que el cliente tuviera su jardín inmediatamente, o sea, que no hubiera que esperar a que las plantas crezcan para que tapen el espacio y se vea pues muy lleno. Entonces, nosotros buscamos o desarrollamos un producto que se pudiera simplemente instalar y que desde el primer día ya tuvieras tu jardín completamente listo. Básicamente, eso se maneja por metro cuadrado, ¿cierto? El número de plantas por metro cuadrado es lo que puede variar un poquito en el tema de precio, pero básicamente lo normal es que se manejan alrededor de 12, 16 plantas por metro cuadrado. Nosotros estamos manejando hasta 23, 24 plantas por metro cuadrado, inclusive hasta 64 plantas por metro cuadrado en otro tipo de diseño que tenemos. Entonces, es bastante, digamos, lo flexible para el cliente, ¿cierto? Y simplemente lo que nosotros necesitamos simplemente es saber el área donde va a ir ubicado. Entonces, tú me dices, es una pared de 2 metros de alto por 1,30 de ancho y las características que tenga el sitio. Si le da buena luz, si tienes una toma de agua cerca, si tienes un desagüe cerca, si tienes una conexión eléctrica cerca. Porque, por ejemplo, cuando no hay tomas de agua, lo que hacemos son unos tanques de recolección de agua con unas bombas sumergibles para que el agua, digamos, pase por recirculación. Entonces, también nos vuelve mucho más eficientes y obviamente, pues, mucho más ecológicos. O sea, a todos los que acabas de mencionar, sí, tengo el toma eléctrico, tengo el desagüe. Estamos listos entonces para tener esa opción. De verdad que hoy queríamos mostrarles a nuestras televidentes porque parece ser que hoy estamos viviendo, no solamente el que hoy, cuando tenemos apartamentos tan pequeños, tener la naturaleza tan cerca, esto se convierte en una opción en donde uno no puede tener sus maticas por ahí porque no hay espacio. Esto puede ser algo maravilloso. Creo que le da eso que uno quiere en estos espacios. Los refresca, los llena de vida y esta puede ser una excelente opción. Andrés, ¿uno qué? ¿Cómo los encuentra así, como el datico así por ahí suelto para quienes de pronto nos encuentran bien? Bueno, nos encuentran muy fácil en Instagram. El nombre, pues, es Efecto-verde. Ahí nos pueden encontrar o directamente a mi teléfono me pueden contactar 314-893-4938. Es que ya podemos arreglar, no importa, pero igual a través de las redes sociales, de las 3 gracias. Quienes quieran saber más de este proyecto, ahí lo van a encontrar. Andrés, gracias, queridísimo. Pero no te preocupes, yo ya te lo tomé. Perfecto, no, muchas gracias y estamos a la orden. Gracias. Claro que sí, opciones geniales son cortas, pero ya regresamos a las 3 gracias. No, todavía tenemos tiempo para si no, ya no. Gracias. 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 Gracias.